Y en otras noticias, isleños miembros de la tripulación del crucero Carnival Glory de la empresa Carnival Cruise Line también piden ayuda para regresar a casa. A través de un video manifiestan que, aunque se encuentran bien, esperan pronto volver a ver a sus familiares. El motivo por el cual estamos aquí reunidos es para aclamar al señor presidente Iván Duque que por favor se ponga la mano en el corazón y vea que nosotros somos hijos, hermanos, nietos, esposos y familiares de las personas que nos están esperando en casa. Porque nuestros familiares están viendo la desesperación de nosotros aquí afuera. Gracias a Dios la empresa no nos trata mal ni nos tiene en malas condiciones. La empresa nos brinda nuestros tres alimentos a diario, desayuno, almuerzo y cena y están pendientes nosotros 24-7. Gracias a Dios Carnival es una excelente compañía. Hoy por hoy no nos podemos quejar al 100%. Aquí estamos en confinación definitiva 24-7. Aquí nos monitorean dos veces y tres veces al día. El primer monitoreo es a las 8 de la mañana y el segundo a las 5 y a las 6 de la tarde y a las 7 de la noche.